ahora vamos a empezar suena corriendo acá una corriendo se va a encargar nada cangureira se va a encargar nada se va a encargar nada la corrida la hago para para tirar de pie me saco toda mi pinche enérgica me conformida mi malestar me saco lo digo no es preso ya neta estoy bien delgado con tres tallas de 36 a 30 como te acaban tus problemas cuando no es la manera de resolver no es la manera de resolver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?